Tengo que aceptarlo, a mi me fascina la pistola, pero el ensanchamiento de folículo me resecaba el cuero, batallaba y batallaba hasta que encontré la solución. Shampoo Team, para ti que consientes la cabeza más que todo. Shampoo Team, su extracto de placenta dota al greñero de grosor y firmeza. ¿Y el líquido que es secreto? ¿Qué? Ah, contiene bocasana mamilaria que da brillo y cebosidad. ¡Qué tapadera tan cómoda! Sube ergonómicamente y te despacho un chorro de Shampoo Team. Aplácalo generosamente, incluso en tu cutis. ¡Hace maravillas por mi cola! Shampoo Team, más sano para ti. Y para ellas, Shampoo-chita. No dejes pelos en la coladera.